Salvador de Lentina, presidente de Puerto del Estado, ha sido entrevistado para la pública por nuestra compañera Berri Palomo y ha destacado la partida histórica que ha recibido el puerto de Ceuta de más de 13 millones de euros para mejorar sus infraestructuras. Necesita ayuda del Estado y desde luego Puerto del Estado se la está dando. Hemos aprobado en este tiempo una partida presupuestaria histórica de más de 13 millones de euros para todo el desarrollo de infraestructuras necesarias para modernizar la terminal de pasajeros, para consolidar la terminal futura que puede ser de contenedores y para otro tipo de obras importantes en seguridad como el cerramiento del control de acceso al puerto. De Lentina anticipa también una inminente reunión con el presidente y el director del puerto de Ceuta la próxima semana para las mejoras portuarias. Sí, será posible. Estamos trabajando en el proyecto de ampliación de la zona comercial que va unido al tema de las viviendas de manera que se pueda recuperar para la ciudad un desarrollo de esa zona importante. Lo estamos haciendo en silencio pero avanzando. De manera que confío en la próxima visita que haré posiblemente el día 18 de febrero al puerto de Ceuta y a la ciudad, pues avanzar ya más. Ceuta contará con un punto más en la distribución del Fondo Económico para Compensar Déficits Portuarios que asciende a 2 millones de euros. Hemos aprobado para este año también otra segunda medida que singulariza el esfuerzo de puertos del Estado para el puerto de Ceuta, que es aumentar en un punto, y eso puede suponer 2 millones de euros, la distribución de los fondos de compensación que tenemos en el sistema portuario español. Para, como consecuencia de las medidas de seguridad y otras acciones económicas que tiene que gastar el puerto en un ámbito que no debería de hacer, puesto que es del Ministerio del Interior, compensar esa merma de manera que el sistema, los 48 puertos de España, han sido solidarios de una petición que hice en un encuentro del presidente en Santander.